Lo que hace el Fondo Soberano Noruego es inversión sostenible, aparte de buscar la mayor rentabilidad en función del riesgo que yo quiero asumir, además quiero invertir en cosas que no hagan daño al planeta, que no hagan daño a las personas y que integren buenos criterios de gobernanza corporativa, sociales y medioambientales. Es la inversión llamada sostenible, está teniendo un enorme auge en todo el sector financiero.